Obviamente que las vas a encontrar en toda la costa atlántica y ahora también en Uruguay y Paraguay. Así que muchísimas gracias a Productos Carilo. Se lo voy a regalar también a quién? A mi bichito de luz, Paulita Fatih, mi personal trainer de Catericia. Hola, ¿cómo andas? Acá está. Mira, las dos estamos de casa. Sí, porque tú sabes que yo, mira, estoy como loca esta semana. Vengo de vacaciones. Sí, yo sé, yo sé. Y yo no sabía que hoy es... Yo llegué. Y dice, no, no tengo las calzas. Yo el cebillo digo, ay, hoy es viernes, ¿verdad? Acá los viernes viene, Paulita. Acá estamos, sí. Pero no importa, mi amor, acá estamos así, mira. Perfecto, porque en la casa... Nos remangamos. Divina. Acá nos remangamos. Parece que estuviera. Me encanta. Divina. Bueno, yo te cuento. Hoy me habían pedido ver qué ejercicio podemos hacer para ejercitar la cola de Katy. Y entonces dije, bueno... ¿Para qué esta cola es así? Esta cola divina. Bueno, hay ejercicios que son la vedel, sentadillas, peso muerto. Sentadillas, estocadas. Bueno, por eso... Estocadas. Una variante... Bueno, una de las claves es, para fortalecer, es el tema de tener carga. Claro, la carga. Porque eso parece más de lo que tienes. Claro, iba a mostrar el peso muerto, pero una variante, para mostrar algo distinto, es una atrás y una adelante. Es del lado contralateral, agarrás la... ¿Aca? Sí, eso. Bajás y subís la cadera hacia atrás. ¿Podés con el jean? Bueno, pero estos jeans de Ana Rosati son maravillosos porque son como el actrizado. ¿Y qué hago con esta otra mano? Eso, eso va ahí. Perfecto. Esto es el peso muerto, pero unilateral. O sea, vamos a poner un poquito de perfil porque así ven bien el movimiento, ¿no? Perfecto. O sea, la pierna es... ¿Viste que el peso muerto es llevar hacia atrás? Es una bisagra. Y tengo que tocar el piso con la pierna. El tema de tocar el piso no depende de la flexibilidad de cada uno. Ah, ok. Yo porque tengo mucha elongación. ¿Sabés qué es lo importante? Tener la espalda derecha. Bajar con la espalda derecha, subir con la espalda derecha, darle con la otra, porque eso que parece que no son 12 kilos, quiero decir. Claro, para que sepan lo que estoy haciendo. Para que sepan la fuerza que tiene. Tengo fuerza. Entonces, la indicación es, flexiono la cadera hacia atrás y es como si levantaras algo del piso, ¿sí? Llevas la cola para atrás y subís. Importante la espalda derecha. Claro, y todo esto de fortalecimiento de los músculos te ayudan a tu vida cotidiana. Tal cual. Hacer eso, que tengo que levantar esto del piso. Claro, levantas algo del piso y ya estás fuerte. Con el músculo fuerte. Claro. No es que, ay, me tironeó, me desgarré. La espalda derecha, tenés que trabaja la espalda. Claro. Bueno, vamos a hacer otra. Me veo linda, Majo. Estás hermosa. Divina. Obvio. Divina. Cuerpo cultural. Digan lo contrario a los matos. Estoy divina. Sí, sí, divina. Bueno, mirá. Presta atención, te lo voy a mostrar primero. Lo agarrás a la... Esto trabaja con... Y vamos a hacer la indicación de esto de trabajo de cola o bisagra. Ok. Vamos a hacer falda... Espalda bien firme, extensión de codos. Lo vas a hacer bisagra. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo te tengo, pero para que veas que venía. Ah. Vos, mirá. El trabajo... Yo te lo tengo. Pero vos me lo tenés. Vos me lo tenés. Mirá, es extiendo. Esto trabaja el core. Acuérdate que el core es todo el abdomen. Claro. Sí, el suelo de la pelvis, el diafragma y la espalda. Ok. Vamos a hacer un pasito. Bajás. Y vuelve. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Entonces, un pasito para... Lo importante es que vos mantengas bien firme ahí. Hace el paso, pero... Me distraigo nada más de pensar en el pasito. Ahí. Claro, no, no te compliques. Lo que es importante es que esto no se corra, mirá. Porque me voy a poner esa musicita que parece que me pude. Parece que se estrenó un plano de mí. Caprichosa. No, por favor. Caprichosa. Cati caprichosa. Caprichosa. Bien. Ahí, y ahora la bisagra. Y ahí. Eso, mirá. Ah, pero esto tiene que estar acá. Claro. Está muy duro. Claro. Está muy duro. A ver, lo tú, porque ya... Vos tenémelo, vos tenémelo. Yo te lo tengo. Ahí, extensión. Paso, bisagra y vuelve. Ay, es durísimo esto. Hacelo cortito. Hasta para mí mantenerlo. Claro, pará. ¿Por qué? Porque tienes que tener fuerza en la panza y apretar la cola. Claro. Y eso te va a marcar también los oblicuos. Claro. Sobre todo porque siento que uno está haciendo... Yo no te tiro. Por lo tanto, es ahí. Y ahora, bien. Eso. Eso, muy bien. Pará, abrí un poquito y haces hacia abajo. Siempre sacando la cola, flexionando la rodilla como un peso muerto. Claro, la cosa es que tengo que seguir haciendo fuerza con eso. Con el abdomen. ¿Te acordás que trabajamos todo el cuerpo como unificando? ¿Qué puedo hacer? Vamos. Una más. A ver, acá. Bien. Eso, genial. Genia. Y ahora, otro. Bueno, otro. Acordate que cuando hacemos tirando de un lado, después tenés que hacer tirando del otro. Claro. ¿Se entiende? Porque te tiraba más de un costado que del otro. Claro, porque esto también lo puedes enganchar. Es enganchar, lo enganchar a la pata de una mesa pesada, de una columna. Claro. Y entonces ahí trabajas. Pero si no estás acostumbrada, lo que quiero decir es, lo hacés de un lado y lo hacés del otro. Porque acá trabajó más de un costado que del otro. Claro. Bueno, y después el otro. Me gustó mi ropa improvisada. Ay, déjame. Una bella. Pero mira, pudiste igual. Una bella. Mi amor, la que puede, puede. Ay, mi amor. Y la que no, que le vaya a cantar a Carmen. Que se ponga las calzas. Y vamos entonces con el tercero. Ay, estocadas. Estocadas. Me encanta. Es bajo, sube. Ay, el equilibrio me encanta. Vamos con dos que ya tiene un montón. Ella es una genia. Mirá, es con dos. Ay, es con dos. Qué divina, ¿no? Qué divina, bichito de luz. Cómo la quiero. Cómo la quiero, bichito de luz. Eso, acordate que la cadera para adelante, bien firme. Claro. Pero vos que la rodilla no sobrepase. Sí, eso. Y después del otro lado también. Y del otro lado. Así que esos tres para la cola. Ahí estocadas, que me salen mejor de un lado que de otro. Eso puede pasar. Hay un lado que es como medio burro. Sí, siempre pasa. Es normal eso, ¿no? Ahí. Bueno, es tocada. Peso muerto. Con el piecito acá. Eso. Trabajando el cor. Ese, trabajando el cor es el más difícil que di hoy porque está combinado justamente con la parte del centro. Claro, buenísimo. Bueno, vamos a pedirle a bichito de luz que se quede con nosotros. Todavía no nos vamos. Así que, mi gente bella, nos vamos un cortecito súper rápido. Y ya seguimos con más tardes, bella. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Tradición era...